La fuerte lluvia que caía en Madrid ha deslucido de manera inevitable el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, está marcado en rojo en la agenda de la familia real. Los reyes Felipe y Leticia, acompañados de la princesa Leonor, han presidido este sábado el que ha sido el desfile más mojado de la historia. Más allá de la fuerte lluvia y la dimensión militar del acto, los miembros de la familia real han vuelto a ser los grandes protagonistas de la jornada. Con gran puntualidad, los reyes llegaban a la plaza de Neptuno alrededor de las 11,00 horas, justo detrás de ellos hacía lo propio la princesa Leonor, quien estrenaba para la ocasión el uniforme de gala de la Armada. Durante todo el desfile, Leonor se ha mostrado seria y concentrada. De hecho llamaba la atención que buscara en todo momento la aprobación de don Felipe en cada uno de sus movimientos y la complicidad de doña Leticia, sonrisas y miradas cargadas de cariño que rompían el tono formal del acto, pero en todo acto que se precie se suceden en una serie de situaciones que marcan cada edición, y esta vez no iba a ser menos. Con la gran ausencia de la infanta Sofía, hacemos un repaso a todo lo que ha pasado, mensajes ocultos, errores de protocolo y gestos cómplices entre los protagonistas. La princesa Leonor estrenaba el uniforme de gala de la Armada, un tres piezas en color turquí popularmente conocido como el 14 botones. En esta ocasión, la hija de los reyes ha llevado la modalidad A, el de invierno, en su versión con pantalones, aunque todas las mujeres del Ejército de Mar también tienen a su disposición la falda. Un detalle que no ha pasado desapercibido para nosotros es que la princesa luce un nudo llano en la manga izquierda que esconde un mensaje muy importante. Tal y como han podido confirmar desde RTVE se lo dan a los alumnos más aventajados, y solo lo lucen aquellos que tienen buenas notas y buen comp...